De acuerdo con el reporte de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del Inegi, durante el 2023 se presentaron en Yucatán 8,478 accidentes de tránsito, la mayoría por colisión de motocicletas y autos. De la gente que participó en esos accidentes, la mayoría son hombres con 6,569 y el resto mujeres con 1,133. En cuanto al tipo de accidente, la mayoría fueron por colisión con motocicleta, un total de 3,616. En segundo sitio aparecen accidentes por colisión con vehículo automotor y en este rubro suman 2,343 casos. En tercer lugar aparecen los accidentes de tránsito por colisión como objeto fijo con 1,171. Otro dato interesante que arroja la estadística del Inegi es que el 14.2% de los accidentes registrados está presente el consumo del alcohol.